¡Suscríbete! Péanlo y háganlo los chicos que saben andar si quieren practicarlo practicéquelo con mucho cuidado pero si no sabés andar y no sos bikers no lo hagas porque es muy peligroso me parece que va a estar Chello ¿Qué tal gente de Eriel? ¿Todo bien vos? ¿Que vas a ser Chello? Hoy vamos a estar en un pozo el famoso pozo de la muerte de la Facultad de Eriel ¿Es peligroso? Y si no tenés experiencia en saltos de gap saltos de pozos, si es bastante peligroso Lo bueno es empezar de a poco con pozos chicos, como ya explicó Cebap. Y lo más importante son las rodilleras y es fundamental el casco. Chelo, contanos un poco de cuánto tiempo que andás. Bueno, yo ando hace 12 años en bike. Por eso tengo experiencia y puedo animarme a saltar este pozo de la muerte. Bueno, el salto, ahora que van a ver, no necesita mucha técnica. Se necesita velocidad, fuerza en los brazos. Huevos. Y sobre todo huevos. Loco, loco, ¿estás por llover? Vamos a hacer la nota, por favor. Vamos a saltar el gap. ¿Con lluvia no saltás, Chelo? No, por supuesto. No le importa el aire. Esperate que me manda un saludo a la gente de Aérea, que es un programa barro. Ah, un saludo a mi amigo, el director. Que la tiene rey clara. Sigue lloviendo y el chelo no lo para nadie. En cualquier momento nos echa la policía. Esto es en vivo y en directo para Aérea. Ahí viene el chelo a saltarse el pozo de la muerte. No se puede filmar, por favor, es un edificio histórico. Por eso viní y te lo avisé antes. Te pido, por favor, que sea la segunda vez que nos filmen más. Listo. Puede ser. Como se le va a ayudar, seguimos con el programa. Bueno, chicos, por favor, esto no lo hagan porque es peligroso. El invitado a especial lo hace porque hace dos años que andan en bike. Y bueno, tiene experiencia. Ustedes tendrán que empezar con pozos chicos. Y no se olviden siempre usar protección.